Mi autoestima no te agrada, porque cuando llego te desgrada De cuarto hay un mal tiempo y de talento una vaguada Te guada, todos los plomos que están en el peine Tu felicidad soy yo, date pa' que te peine Ex delincuente, ahora yo soy un empresario El cerebro más grande, manín, que pudo parir el barrio A mí me tiran gente dura y también pilerrana Pero me manejo con licencia de patana Mi carrera fue cogiendo lucha como el juego contra Yo rompí barrera teniendo el país en contra El ejemplo a seguir, de todos estos rocos locos, el perfecto Entre ustedes con menos defectos Tu bipolar y de por culpa de la marihuana Tú no sabes fumar, a ti te patina la katana Te pongo a cabecir el cerebro con el beat de Scab Por aquí no pasa nadie, la muralla es Eric Cobb El incomparable, putable, el exitoso Me alejo del bochinchi y me acerco pa' los negocios Me busqué 300 millones aunque llegue a 30 Porque pa'l negocio y los cuartos me paren 30 El ascensor sube, pero nunca baja Yo me muevo en un Roll Roy, tú te mueves en un baja Al que se pase lo metemos en una caja Lo que yo les dejo a ustedes se llama mi caja El ascensor no baja Solamente sube, sube, sube Yo, el negociante, el negociante, el negociante El lobo de Wall Street El negociante, el negociante, el negociante El lobo de Alante no va lejos Si los de atrás tienen pitola Tú cuentas con tu pana y yo con mis dos bolas Recuerdo que andaba a pie y te pedí una bola Pero tú me dejabas, yo estaba en la cola Hoy coronan hasta los que me traicionan Y los que no confían, hasta me los mamán Esta yo se la dedico a los que me pisan Y como quiera tan arriba de mí como que un sang Yo no cambié los pana fue en que se doblan Pero como quiera lo busco y le digo tan Yo no guardo rencoles, milo que hay amor Pero no me recuerde el pasado, por favor John Brocafella En Dominicana Republic El Alfa Negra El negociante El negociante El lobo de Wall Street El lobo de Wall Street De un lado que estoy El empresario, que está un negocio Yo, yo, pásamela, pásamela El under, déjame los cuartos a mí Yo no tengo gripe, yo es lo que tengo está Yo no tengo garripa, yo lo que tengo es pan Más un camba, más un camba Llegan los tigres en la verdadera ganga Más un camba, más un camba Llegan los tigres en la verdadera ganga Más un camba, más un camba Llegan los tigres en la verdadera ganga Más un camba, más un camba Llegan los tigres en la verdadera ganga El hombre El hombre mesitoso del país Y con demagogo no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero agarro y te contrato Escritor, diseñador, modelo, arreglo y productor Mi competencia se mudó pa'l crédito redentor Gipeta 2020, apartamento 2020 Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado Hay uno que me tiene de mi tolo, coge fiao Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo Oh ya, oh ya Mira, oh Mira, oh Mira, oh Yo no tengo garripe, yo lo que tengo en la Mira, oh Mira, oh Mira, oh Yo no tengo garripe, yo lo que tengo en la Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres, la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres, la verdadera ganga Más un cama, más un cama Llegan los tígeres, la verdadera ganga Más un cama, más un cama Llegan los tígeres, la verdadera ganga Monto los aparatos por American Online Tengo un pana que lo recibe y me espera online Están en Nueva York, ¿tú quieres buscarlo? Te lo voy a pasar barato, dame 20 palos Soy un negociante más duro que el Roca Tuales Invento los gol de cancha, cancha como pele ¿Quieres que te lo pele? Dame los papeles Cuando muevas la cadera no digas que duele Llegan los cocos bongos, los morenos del Congo Donde quiera que llegamos de una vela pongo La cabeza de J.C. y el talento de Nax Pidiré atrás de mí, pero no quiero Nax Más un cama, más un cama Llegan los tígeres, la verdadera ganga Más un cama, más un cama Llegan los tígeres, la verdadera ganga Más un cama, más un cama Llegan los tígeres, la verdadera ganga Más un cama, más un cama Llegan los tígeres, la verdadera ganga Dede anda Chucky Con Chucky namá Ando con Chucky, Jason, Freddy Kruger Jack el destripador El animal, negas El alfa, el jefe Shagel Real hasta la muerte Yo, Fabian Eli